Los ministros del interior de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas con el propósito de fijar una política migratoria común. Un objetivo emergente frente a iniciativas unilaterales de los países asociados a la ruta de los Balcanes para restringir el ingreso de migrantes extracontinentales. Austria y Eslovenia son requeridos para que presenten explicaciones por sus decisiones, al igual que Serbia y Macedonia que no son parte del bloque. Sus medidas han afectado principalmente a Grecia, que teme verse desbordado con cada vez más migrantes bloqueados dentro de sus fronteras. Los socios también harán un balance de los esfuerzos de Turquía por frenar el flujo de migrantes hacia Europa en vistas a la cumbre bilateral que tendrá lugar en marzo próximo.